Paul Position para Mariano Werner, felicitaciones Mariano, gran vuelta a pesar de los kilos, a pesar de todo lo que ha transcurrido te mostrás muy firme todavía y haces la pole acá en Viedma nuevamente Si, que tal, buenas tardes, contento, agradecido a todo el FAE, Curi Martínez, competición a Rodi Aguda, al Indio, a los mecánicos, han trabajado muchísimo ese pensar que teníamos después de la carrera de los 20 kilos, bueno todo lo que han trabajado ha tapado eso y bueno, me han entregado un gran conjunto que hoy lo he podido aprovechar. Contanos las fortalezas del Ford en este circuito porque bueno, no es la primera vez que funcionas bien. Sí, funciona bien en todos los sectores tracciona muy bien y me da confianza, así que venimos ya hace un par de carreras con un gran rendimiento y bueno, esperemos aprovecharlo mañana también. ¿Cómo imaginás este duelo que se reedita con Agustín Canapino ahí en la primera fila? Sí, bien, esperar de poder tener una buena partida con Agustín, sabemos que los dos vamos por el hecho de ganar y en la pelea de campeonato que está muy dura, grandes rivales, él, Arduzzo y todos los que están en la pelea, así que no podemos regalar puntos y vamos a buscar el mejor funcionamiento. ¿Cómo afectó al rendimiento del Ford? ¿Cómo crees que afectó en el Ford este viento que hay que es tan fuerte? Sí, la verdad que bueno, es para todos iguales, por ahí al Ford, por su aerodinamia, por ahí lo complica un poquito más, pero bueno, bueno, son conjuntos y hay que tratar de redondear todos los máximos. Felicitaciones. Gracias a ustedes.